Aras la Concordia anuncia la subasta de su producción 2019, 24 productos hijos de Smarty Jones, Ayoya Big Time y Pose, además 7 yeguas madre y 4 destetes, remate televisado a todo el país, jueves 27 de mayo, 13 horas, remate virtual y presencial, en el Aras, Camino Melilla y Ruta 5, kilómetro 17400, remata Walter Hugo Abelenda junto a Pablo Núñez, 12 cuotas en dólares, preoferta en www.wha.com.uy y participe del sorteo de un 0 kilómetro, Aras la Concordia, eficacia comprobada.